Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Estamos una nueva semana de actividades para el área de comunicación. Empezamos un nuevo mes, el mes de nuestro aniversario, y empezamos agradeciendo a nuestro patrono Divino Niño con una oración. Todos van a leer junto conmigo. Oración al Divino Niño. Oh Divino Niño, bendito Salvador. Quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino Niño, bendícenos. Divino Niño, escúchanos. Divino Niño, ayúdanos. Por siempre. Amén. Después de este pequeño agradecimiento y oración, empezamos con el propósito de nuestra clase. Y es conocer las características y los aspectos para redactar una biografía. El título de la clase de hoy es La Biografía. Empezamos leyendo el texto. Vamos a seguir el puntero para poder leer ese texto. El título es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nació en Port Bandar, una ciudad al oeste de la India, el 2 de octubre del año 1869. Su madre fue una de las mayores influencias de su vida, pues le enseñó el respeto a los demás y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar y otras religiones. A los 18 años, se mudó a Londres para estudiar Derecho. Al graduarse, se marchó a Bombay, donde pretendía trabajar como abogado. Pero el poco éxito y su falta de experiencia impidieron que pudiera ejercer. En 1899, fue contratado por una firma india como asesor legal en Sudáfrica, donde vivió durante 20 años. En 1899, sirvió como camillero en el ejército, donde después de presenciar la violencia de la guerra, decidió empezar su campaña por la no violencia y el pacifismo. En Sudáfrica, organizó un cuerpo de ambulancias, dirigió una sección de la Cruz Roja y fundó algunas cooperativas para la defensa de los derechos de los indios. Después, volvió a la India. Gandhi llevó una vida humilde, no aceptaba tierras, vestía como las clases más bajas y era vegetariano. Nunca cedió a los lujos ni a las malas costumbres, a pesar de que su fama crecía día tras día. El 30 de enero de 1948, Gandhi se dirigía al rezo de la tarde en Nueva Delhi, cuando fue atacado por Vinayat Natura Gopse, un extremista hindú que acabó con su vida a los 79 años. Después de haber leído este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se presenta la información en el texto anterior? ¿Cómo hemos encontrado la información? Vemos que tiene diferentes párrafos y estos párrafos formados por oraciones. ¿En qué persona está el narrador? Se encuentra en la tercera persona. ¿Cómo se presentan los hechos? Se presentan en orden cronológicamente. Quiere decir, según las fechas, cómo han sucedido los hechos. ¿Sabes qué nombre recibe este tipo de texto? Bueno, hemos leído un texto narrativo y es una biografía. La biografía. Es un relato de los hechos ocurridos a una persona a lo largo de su vida. Menciona el lugar y fecha de su nacimiento, su infancia, adolescencia, estudios realizados, su vida profesional, su matrimonio, hijos y sus logros más destacados. Características de una biografía. Se presenta en orden cronológico, como les expliqué, según las fechas que han acontecido los hechos. Menciona acontecimientos importantes, reales y exactos, de toda su vida. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para redactar una biografía? El nombre del personaje, lugar y fecha de nacimiento, hechos importantes sobre su vida, rasgos de su carácter, habilidades, valores, virtudes, etc. Anécdotas vividas y razones por las que destaca. Muy bien, alumnos. A continuación encontrarán las actividades en la plataforma para el día de hoy y también ahí tienen ejemplos para que vean cómo pueden desarrollar una biografía. Nos vemos la siguiente clase. Espero que se sigan cuidando y sigan practicando sus hábitos de higiene. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias. Gracias.